El último gobernador les da la mano, por Dios ¡Bienvenido! ¡Gol! ¡Gol de Dios! ¡Gol de Dios! ¡El litro gobernador les da la mano, por Dios ¡Bienvenidos! Señoros y señores, el ilustrísimo gobernador, les da la más cordial bienvenido. A tan ilustres visitantes, en instantes, saldrá nuestra artillería de la Fortaleza. ¡Cárguenos de la cabaña! ¡Cárguenos de la noche! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Artiere! ¡A su paso! ¡Papárenos! ¡Papárenos! ¡Nueve! ¡Prepárenos! ¡Fárenos! ¡Depositales! ¡Papárenos! ¡En qué momento de Lieatura es adentro! ¡Loito, señor! ¡Váqueta! ¡Para esa primera! ¡Carga! ¡Carguen! Gracias. 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 Esta es la fortaleza San Carlos de la Cabaña, comenzada su construcción en el año 1763. Y concluida en el año 1774, por orden real, décima de sol, Carlos III de España, es hoy patrimonio de la humanidad, señoras y señores, por orden del ilustrísimo gobernador de la Vía de San Cristóbal de La Habana, en breve se ejecutará una salva de cañón y cerrarán las puertas de esta fortaleza San Carlos de la Cabaña. ¡Elevación máxima! ¡Elevación lista, señor! Excelencia, autoriza disparando al cañón, rozado. Extender el botafuego. ¡Para una salva! ¡A mi orden! ¡Fuego! ¡Para una salva! ¡Fuego!